... Algo de tranquilidad por primera vez desde la salida desde Dakar. Una etapa dividida en dos tramos y pocas diferencias en la meta. Hoy se han lucido dos franceses, Duclos gana la especial en motos y Peter Ansel en autos. Los líderes se mantienen cómodamente en cabeza. No es un buen año para Cyril Dupré. Después de sufrir problemas mecánicos y cometer errores de navegación ayer, el francés llega a la meta con más de dos horas de retraso. He estado buscando un punto durante un tiempo. Otro día negro. Por fin Alain Duclos lo ha conseguido. El francés, que se ha mostrado muy regular desde la salida del Rosario, gana una etapa. El piloto de Sherco se impone entre Tucumán y Salta en una etapa en la que la tierra y las piedras se sustituyen a la arena y las dunas. Un recorrido de 400 kilómetros en dos tiempos. El francés marca la diferencia en la segunda parte de la especial, ya que al arrancar la etapa, Marc Coma acelera y corre a una media de 95 kilómetros por hora. A pesar de ello, el líder de la general acusa un minuto y 15 segundos de retraso sobre Duclos. Este es mi terreno favorito, por lo que he aprovechado para correr y marcar la diferencia. Lo pasé bastante mal hace dos días, entonces estoy muy contento y me va a venir bien la jornada de descanso. Pasan los días y las sorpresas continúan. Si Jordi Villadombs logra una buena quinta etapa, es el francés Michael Mech quien se sube al podio a menos de dos minutos del vencedor. Le siguen Joan Barreda y Cyril Dupré a menos de tres minutos. Hoy no hay grandes diferencias ni cambios notables en la general. Coma mantiene su ventaja de 40 minutos sobre Barreda y de más de una hora sobre Duclos. En motos ya hemos perdido a más de 100 pilotos desde el inicio de esta edición. Y hoy es Chaleco López quien abandona tras caer en el lecho de un río en el kilómetro 211. Su moto queda inutilizable. No, 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 no. Es una lucha difícil para nosotros. Estamos detrás, vamos rezagados. Ya no podemos hacer nada. Y para mí un segundo, tercero o quinto puesto no vale nada. Solo la victoria es grande. Mini realiza hoy un triplete con Nasser Alatillá y Orlando Terranova en el podio. Tampoco Giniel de Villiers ha tenido problemas de navegación. El surafricano con su Toyota se coloca en cuarta posición por delante de Carlos Sainz. Los dos pilotos, junto con Christian Lavier, son los únicos que no son del equipo mini en entrar en el top 10. En la general, Nanny Roma goza de una cómoda ventaja de más de 30 minutos. Alatillá y Carlos Sainz quedan quinto y sexto, a más de una hora de Roma. Cuando el motero australiano Mark Davidson llega al V-Bag de la tercera etapa, 10 minutos antes de la hora límite, acaba de pasar 27 horas sobre la moto. Exhausto, piensan abandonar. 27 horas para recorrer 230 kilómetros. ¿Quién lo hubiera creído? Kevin Muggleton, compañero de ruta y también de infortunio, de Mark, que ayer se vio obligado a abandonar, trata de motivarlo. Es un día asqueroso, pero no te rindas, te dolería mucho. No abandones ahora. Gracias a las palabras de su amigo, Davidson vuelve a subirse a la moto. Finalmente, abandonará durante la cuarta etapa. En el Dakar, cuando un guerrero entrega las armas, los demás se solidarizan. En motos, Alain Duclou, muy regular desde el principio, se adjudica por fin una victoria de etapa. Mark Coma sigue gestionando su considerable ventaja en la general. Joan Barreda está a menos de una hora de coma. En autos, Nani Roma pierde hoy unos minutos, pero sigue liderando la general por delante de dos otros minis, los de Terranova y Peter Goncel, vencedor del día. Este domingo, las motos y los quads estarán en Bolivia. Desde Salta, llegarán a Uyuni, a más de 3.000 metros de altitud, a unos kilómetros del Salar, el lago salado más grande del mundo. Los coches y los camiones seguirán en Salta, Argentina, para un especial de más de 500 kilómetros. Gracias. Gracias.